Iniciamos el día, gerente. Así es. Hoy es... ¿Qué día es hoy, gerente? Juevebes. Juevebes. Sí. Andas muy... Muy chabelo, hijo. Sí. Muy en familia con chabelo. No, pues no. Yo pensé que iba a venir el lúifer, pero no. Él se sentía mal. Y pues ya, martes, miércoles y hoy jueves, pues no tampoco. Pero pues tiene buen... Buen pretexto ahora, pues. Es el de mal. Ah, ni modo de decirle que por borracho. Mira, pues tres días. Ahí chingada madre quedó una gran ale. Ah, pues ni modo de ir. Cierto, pa. ¿A poco ya sabes, güey? Sí, mudo. ¿Qué sabes aquí? ¿Cómo se llama, güey? Centro. ¿El centro? Centro. Centro. ¿Y la calle Obregón? ¿La calle Obregón? Ahí está la catedral, era. Mira, güey, pasaron un chingado, ¿viste? ¿Y? ¿Cuánto es la catedral? Ahí está la catedral, era. Está grande, ¿verdad? Sí, mudo. Está grande, ¿verdad? Ahí está la iglesia, era. Está la catedral, ¿verdad, güey? Está chingona, ¿verdad? Sí, mudo. Juliaca en Sinaloa. ¿Cómo ves, gerente? Está bien. ¿Te lavaste los dientes, güey? No. Sí, pues ya sabía. Ayer me lavé. Ya sabía, porque ahorita que te chupaste la muela. Me pegó... Me pegó casi como una... Como un... ¿Cómo se dice cuando hueles así algo raro? Ya no me acuerdo. ¿Tú cuando hueles algo raro, qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Cuando huele algo raro? Pestecita. Ah, sí, una pestecita así rara. Pero va, quita la mano. Ahorita te compro un chicle, güey. ¿Sí me entiendes? Sí, mudo. Ah, ¿te aguitaste o qué? No, güey. ¿Te aguitaste el gerente o qué? No, me va al verga a mí. Ay, ¿por qué respingaste? ¿Eh? ¿Por qué respingaste, gerente? Ya no. ¿Eh? El centro. Culiacán. ¿Estamos, era? Como si no lo conociera la raza, ¿no, güey? Sí. Oye, mucha gente que está en Estados Unidos, güey. No, hace mucho que no lo ve, güey. Puede estar a... No, pues no. El centro. Chingona. Aquí está el ayuntamiento. Donde venimos todos los comerciantes a pagar el permiso por trabajar. Trabajar en los terrenos. Sí, güey. Tenemos que pagar para trabajar, güey. ¿No sabías? Si no, van, te quitan el terreno, la chingada. Y se acabó los mariscos. En caliente, gerente. Gerente Celestino Capuchuín. Capuchuac. Y págame la renta. Si no, voy, te quito todo lo que tengas. ¿Te le prestaste? ¿Te le prestaste, gerente? Chabelo. ¿Qué vale? Asco. ¿Qué fue Chabelo? ¿Qué fue Chabelo? Ahí está el... A ver, nos pusieron la vacuna del COVID, güey. Ya, güey. Ahí nos pusieron en ese negocio. ¿Dónde? Ahí, güey. Ahí en esa esquina. ¿Aquí? Sí, mano. Es verdad, neta. Cuando tú te hablas, perdiste. Te dije que le hablo en la zona. Buenas tardes, mi amor. Buenas tardes. Así, pues. ¿Te hablas en la noche? En la noche, pues. ¿Y en el día no le hablas? A veces. ¿Y en la mañana cuando...? Ahora se me olvidó, no le hablé. Ahora no le hablé. Aquí venimos y referente. Vamos a comprar un carro nuevo, güey. Sí, güey. ¿Para negocio? Sí, güey. Y le digo, ¿sabes qué? Mi amor, buena noche, me dijo. ¿Te dijo? Sí. ¿Y? Pero digo, ¿qué estás haciendo? Aquí me estoy bañando, me dijo. Ah. Y, mon. ¿Así nomás? Sí, mon. Ay, me lo estoy resobrando. La no. No, 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 no. No podemos decir eso, señor. Oh, gerente. Vamos a reso, güey. No, hombre, gerente, güey. Te estoy transmitiendo en vivo, güey. Ya lo miró. 300 gente ya vieron eso que dijiste. Hijo de puta madre, güey. Chingadísima cola, viejo. Chingadísima cola. Nos va a quitar un pedazo de lengua el ratón. Pues sí, güey. Bueno, vamos a llegar aquí a la agencia para ver los carros. Así es. Para ver los carros, a ver cuál compramos, gerente, porque necesitamos un carro para la chamba, para que esté ahí. Sí, mon. ¿Sí, no entiendes? Sí, mon. Pero va a quitar la mano. Pero aquí también. ¿Qué onda, gerente? ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué carro te gustó, güey? Un mal carro nuevo. Allá están, viejo. Allá pregúntale al señor a qué hora le va. Sí, vale. Ahí pregúntale, pregúntale. ¿No tenías más? No, güey. Pregúntale, güey. No, güey. Pregúntale. No seas miedoso, güey. ¿Por qué te da miedo? ¿Eh? Tengo miedo. Verga, ni que fuera el violín. Sí, pala. Pregúntale, güey. ¿Cómo le haces, viejo? ¿Ya ves? ¿Eh? ¿Ya ves? ¿Vas a soldar o qué? Sí, güey. ¿Qué va a soldar la carreta? ¿Carreta? ¿Al compadre? ¿Al compadre o si era? No, no, no. No, no, no. ¿Alguien está más flacoso este genero? ¿Alguien está más flacoso este genero? ¿Alguien está más flacoso este genero? ¿Alguien está de Versailles? Versailles. ¿Gerente, te ordeñaste, güey? Sí, güey. Te salió un granón. ¿Ordeñaste las vacas? Sí. ¿Sí? La chingada, qué mañocito. Mañocito. Sí, güey. ¿Qué rollo? Sí, güey. ¿Y esos lentones qué onda, güey? Me regaló un pan que vino ahorita. ¿De dónde vino el vato, güey? De Mazatlán. Voy a borrarle. Oye, güey. Están más grandes que tú los lentos, güey. Sí. Mira, querido. ¿Vas a soldar, era? ¿Estás trabajando en soldador, güey? Sí, güey. Ya trabajaba en soldador ahora. ¿Vas a jugar hasta el video de boca? Porque estoy jugando bien para el COVID. Le falta la pura moto al viejo. ¿Te ignoró o qué? ¿Te ignoraron? Me ignoró. ¿Vilmente? Vilmente. No quiso saber nada de mí. ¿Qué te dijo? Que ya no quería. ¿Pero sí te reconoció? ¿Sí te reconoció? Sí, sí me reconoció. ¿Qué le dijiste? ¿Quién soy? No, ya no te quiero aquí. ¿Ya atendió la lleniga? Que yo voy a atender la barra. Manilla, manilla. No, no. ¿No se acuerda de ella o qué? No. ¿Con la barra? ¿Con la Jenny? No. Conmigo. Aquí nos vamos a reconciliar. ¿Verdad? Dale, Jenny. Yo quiero ser tu amiga. No. Con mejor la mané. Ay, ¿y a la Jenny? ¿Eh? Ey, te está viendo feo la Jessica. ¿Ya no se movió? Amiga de él. ¿Y a la Jenny ya la saludaste, güey? No. Ay, ¿y a la Jenny? Bueno. Saludos. ¿Chancla que tiras? Yo no vuelvo a recoger. Gerente, ¿chancla que tiras? Ya no lo levanto. Ay, los ferroyos, chela, flores. Ah, pero ahí tiene todas las cosas que le regalé. Acá. La taza yo ya la tengo ahí. Ah, ¿todavía la extrañas? Entonces todavía estoy en su corazóncito. Muy en el fondo, pero todavía está. ¿Sí, gerente? Madre. Ah, ya está capeando, ya está capeando, viejo. Mordida, 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 mordida. Nada. Es que está el sol, güey. Sí. Vote aquí, güey. Sí, güey. No se mira como te cae el sol. Un saludo para toda la gente de Tomo. Para que se dejen venir aquí en los mariscos de la antena. Aparte de su amigo gerente, Celestino Capuchino, los mariscos de la antena. Ahí estamos en la orden, mi agüita. Sí. 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 ¿Cómo estás? ¿Y cigarro? Sí. Hijo de la chingada, andamos mal, viejo. ¿Puro vicio, cabrón? ¿Eh? ¿Es el jefe de viciosos? Simón. Chale, güey. ¿Están rehabilitados que estaba, gerente? Me voy a comprar una cajita ahorita. ¿Y cigarro, güey? Simón. Sí. ¿Está bien? ¿Ya nos vamos o qué? ¿Ya? ¿Me pinta la mano? Simón. Listo, viejo, cara guapo. Oiga. Mande. ¿Cómo tuvo las cosas en la tarde? ¿Estuvo bien? ¿Si hubo movimiento? Sí, ¿cómo no? ¿Se sacó las cuentas bien? Sí. ¿Cero más cero? Veinte. ¿Veinte más dos? Sí. Doscientos. ¿Doscientos más cuatro? Quinientos. ¿Quinientos más novecientos? Dos mil. ¿Dos mil? Simón. ¿Y si yo vende un ceviche de cien y un ceviche de doscientos? ¿Cuánto es? Como mil seiscientos. Mil seiscientos. Ah, pues todos sí salieron. ¿Me las cuentas bien? ¡A huevo, pa! ¿Todo? ¿Por qué crees que todo cien aquí está? ¡A huevo! Díganlo, simple empleo que se ponen por unos. ¡Vámonos! A ver. Damas y caballeros. Todos los compañeros aquí presentes. Ahí vino. Quejas, quejas, quejas. Levanten sus quejas. Sobre. Sobre. Sí, bueno. Vamos a proceder aquí a la junta. Pase, señor gerente. Por favor. Ustedes están bien despejados cuando lo hagan asesor. Uy. Uy. Pase a la junta, señor. Aquí nomás. Proximita. No lo vamos a poner usted. Ya lo vamos a poner al tiburón. Aquí nomás. Pase a la junta, señor. Aquí nomás, señor. Aquí nomás. Pase a la junta. Es que piensa que lo vamos a poner al tiburón. Siente ahí. Allá, allá. En la banca, señor. En la banca, en la banca. Dele. Ahí por el cimero. Voy a regresar a la banca, lujo. Tome siento, oiga. No seas ridículo. Estamos, es algo serio. Algo serio, serio. Algo serio. Cosas serias. Ahora sí. Ahora sí. Dígame, señor Piojito. ¿Primero qué es, papá? No, no, no. Lo que me quería decir, pues. No, pues es que hay que leñar al niño tiburón. Era así. Me dedicamos a leerle las cartas ya a machín, porque no le quiere componer. Ya se quería dar de baja ahora. ¿Cómo ven? Ya no quiere trabajar. Ya, y la volvió a juntar ahorita hace rato. Pero en esa tirada y juntada, ¿cuánto tiempo tardó? Este lapso de... ¿Y no hacía caso? No hacía caso. No, no quis. No quería hacer caso en la mañana. Estaba llevando. ¿Usted qué dice al respecto, compadre? Pues le dije que le iba a partir a la aduana. No le ponía las pilas. ¿No se puso las pilas? No, no dije que le iba a partir. Pero le dije que es loco, hombre. Como va la carreta aquí, loco, la esposa. Estaba sentada en una silla, pues. La otra, pues. Ya ves que estoy muy chingo de jale ahora. Y producción. Y un chingo de chambos, Hugo. Ya, pues. ¿Qué onda? Como va la carreta, güey. Le dije, ¿por qué tal? No, que no, que ya hablé con el árbol. Yo ya no estoy trabajando, güey. Yo aquí ya no voy a trabajar, güey. Ya no trabajo, güey. Ya no trabajo, güey. Sí, me mandé unos mensajes cuando yo fui a apagar el recibo de la luz. Sí, yo me mandé unos mensajes. Y le dije yo. Del agua, perdón. Hombre, loco, estás bien loco, la verga, le dije. Si no va a estar chambiando, pues no hagas estorbo, le dije. Sáquete la verga de aquí, le dije. Así se lo dije porque sí me sacó de onda. Ajá. Ay. Y como que empezó acá, como que no la creía. Y se levantó y se puso el mandilo. Y le dije, ¿no? Ya no iba a chambiar los colegios. O sea, va a chambiar por rato. Va a chambiar hasta que se termine la chamba. Y si hay chance, no hay chance de tirar barra. Y hay chance de tirar barra. Ajá. Pero a su tiempo. Pero no quería, ¿no? Como que se enfada de estar ahí dando plato. No sé qué chingado, pero... Y como dos o tres veces la replicó así que... No, que no chambi... Y se ponía a la... No, que acá y se fuese de todo. Y dos o tres veces... Sin hacer caso, pues. Sin hacer caso. ¿Usted, Jessica, algo que quiera agregar a este tema? No, pues que... No puedo... No puedo... No puedo... No puedo... No puedo... Ni me dejar... Me dejó un chola. Es que no se fue. Me dejó. No puedo... 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 Bueno... Ahora vamos a escuchar... Lo que quiera decir el niño tiburón. Es que el niño tiburón... A veces dice una cosa... Es un niño... Pues un niño tiburón... Yo... Sabemos... Sabemos bien que tú eres un tiburón de agua salada... Pues si nosotros somos de agua dulce. Y... Pues como que no estás al cien por ciento en tu hábitat... pero no sé algo que quieras que quieras decirnos quiere seguir aquí en este maricos de la antena te vas a poner las pilas o qué hacemos al respecto algo que quiere decir es el momento exacto y el momento bueno sin carrillas sin llevaderas para trabajar bien ok pero vas a hacer caso a veces aunque no le digan nada él no respeta porque a mí me ha dicho no sería así que yo no llego no es hora de hablar es hora de hablar mira quieren que me calle ya basta todavía te voy a poner la pila niño tiburón te vamos a poner otra semana a prueba no si miro yo que no haces caso que nomás te vuelves puro juego que te dicen algo no 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 el domingo que hay más chamba se fue yo también puedo decir que me siento mal el compadre también ya el infer tiene tres días con en el año le pegó seis veces cobert cuatro mordidas de perro dos atropelladas no 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 si te creemos mi hijo pero te mirabas bien imagínate güey te peleaste con el compadre ya te querías dejar el jale güey sabiendo que no había trabajadores ahora por una tontera o sea se te hace bien de alguien normal esa enfermedad se llama huevonita y saguda por eso es que si siempre ha sido así aquí no vas a encajar pues eso es lo que vamos pues entiendes pues te estoy diciendo ahorita que si te vas a poner las pilas va para adelante si no pues búscale para otro lado pues me entiendes si me entiendes bueno pues ya quedó todo claro y hay que poner las pilas no tiburón ya está alguna mordidita pues mira si no tienes la mordida como que estás enojado se supone que ya aclaramos todo no pues leve si tranquilona y joda a ver una mordidita así exótica a ver espéranse espéranse me ocurrió algo jálate 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 motivación mordida como baby shark mior sí aparte no te vamos a hacer nada la alabanza firmejoso sin miedos y fríos me tienes con todo y su lo que todos los reflectores están hacia ti viejo lúcete 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 viejo esto es por tiene a brillar así se hace despidase compadre fue todo por hoy qué es eso